Lastimada con todas tus mentiras Ya no crees en él Olvidando el ayer Buscando hoy no encuentras la felicidad No se cuenta en el hombre Tu ve no te me asombre No le hagas caso porque es lo que él quiere Solamente todo, todo tu placer es Jugar contigo le conviene Pero déjalo que frene Porque su amor Tu amor a mí me llena Su amor me satisface Porque su amor Tu amor a mí me llena Su amor me satisface Me satisface, me da la base La que necesito para no mirar atrás Ese bobo no le hagas caso Valorate y deja ese ballazo Yo sé que a veces tú no quieres estar sola Yo sé que a veces tú quieres coger la bola Pero recuerda de tu cacho en la controla Así que baby, escucha y no seas solda No le hagas caso porque es lo que quiere Solamente todo, todo tu placere Jugar contigo le conviene Pero déjalo que frene Su amor Su amor a mí me llena Su amor me satisface Su amor Su amor a mí me llena Su amor me satisface Allá arriba hay alguien que siempre para ti está presente No te dejes llevar por lo que dice la gente Quiero que sepas que él te ama Y que eso nadie lo cambia Así que tenga eso presente Ey, tú quieres dar el 100% de ti Él dice que supuestamente puede hacerte feliz Tú lo conoces y lo sabes Que lo único que quiere es aprovecharse y huir de aquí Amor se define como esto que yo siento Amor es mucho más que un simple sentimiento El amor no se ve, solo se siente así como el viento Así que darte un momento Y espera Yo sé que a veces desespero Pero descansa en esa certeza De que a su tiempo llegará lo que espera Porque su amor Tu amor a mí me llena Su amor me satisface Porque su amor Tu amor a mí me llena Su amor no es satisface Lastimada con todas tus mentiras Ya no crees en él Olvidando el ayer Buscando hoy no encuentras la felicidad No se cuenta en el hombre Jovenote más hombre Ya tú sabes quién es somos Porque lo único que puede llenarte es el amor de Dios Y Dios es amor Chiqui Pa' un neto 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 Pa' un neto